Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión. El capítulo número 69. De la serie. Dango. Donde veremos a Sakura visitar el apartamento de Itachi. Pero sin más disfruten del video. ¿Puedo entrar? Seguro. Tu apartamento es más grande que el de Shisui. ¿Compraron los apartamentos al mismo tiempo? Ambos son realmente inseparables. Raramente vengo aquí. Solo si hay algo confidencial que tenemos que hacer. ¿Tienes el mismo tatuaje de Ampu? Que el de Shisui. Te deben orgullecer. No. Shisui me contó sobre ser el capitán de Ampu durante años. Lo que lo hace matar a tanta gente y a veces tiene pesadillas. Yo también las tengo. ¿En serio? No es de extrañar porque Naruto y Sasuke nunca quisieron formar parte de los escuadrones Ampu. Cuando tenía cuatro años. Vi el lado horroroso de la guerra y me sacudió mentalmente y me persiguió. Desde entonces. Me convertí en una persona pacifista. Odio lacimar a otras personas física y mentalmente. Y mucho menos matarlas. Ser parte de Ampu no es el trabajo de mis sueños tampoco es el de Shisui. Es algo que tenemos que hacer por ser quienes somos. Sakura. Honestamente no te merezco. Sabes por quién y por lo que he pasado. Ser parte de Ampu durante años casi me hace perder la cordura. Creo que Shisui está igual. Recibimos pedidos directamente de Hokage y superiores. Y nunca he sido agradable. Dulce o incluso lindo. Siempre fui sangriento y oscuro. Te mereces a alguien mejor que yo. Por eso me alegre cuando tuviste una relación con Sasuke. Pero ahora. Sabes lo que siento por ti. Me gustas mucho. Y si quiero ser egoísta. Quiero que nos casemos. Aquí y ahora. Pero no lo haré. Incluso si rechazas el matrimonio arreglado y arruinas el acuerdo político sellado. Y cancelas mi coronación como el próximo Hokage. Lo aceptaré de todos modos. Y no me enfadaré contigo. ¿Por qué? Porque es mi forma de vivir. Arriesgaré mi vida para proteger al pueblo de Konoha. Con o sin el matrimonio arreglado. Mira al shinobi más leal del pueblo de Konoha. Suena tan dulce y agradable. Pero no me gusta eso. Con o sin el matrimonio arreglado. Gracias. 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 Gracias.